¿Estás viendo? UASIJ TV UASIJ TV Presenta Amigos, bienvenidos a un episodio más de Perfiles a través del 44.3. Qué gusto poder saludarles y pues el programa del día de hoy trataremos de un tema muy importante a nivel nacional y es que hace poco se realizó aquí en la UASIJ lo que fue el foro llamado Seguridad Interior Riesgos para la población civil ante la seguridad pública militarizada y para platicar al respecto pues nos acompaña el doctor Alejandro Ernesto Vázquez de Martínez profesor, investigador adscrito al programa de seguridad y políticas públicas del Departamento de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad Doctor, pues le damos la bienvenida Muchísimas gracias por la invitación No, qué gusto tenerlo aquí para que nos platique pues de un tema muy importante en nuestro país y usted se encargó del foro llamado Impactos de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública Así es Hasta ahí estamos bien Hasta ahí estamos bien, participé en ese panel Muy bien, pues queremos saber doctor, pues ciertamente de este tema pues mucho se ha dicho, mucho se ha hablado A favor, en contra Pero nos gustaría conocer ese impacto que ha tenido este tipo de políticas públicas de seguridad en nuestro país ¿Cómo ha afectado a nuestra sociedad? Muy bien, de hecho el foro pretendía precisamente hacer este recuento Este recuento sobre las afectaciones que existen en términos de sociedad civil por medio de la actividad de las Fuerzas Armadas Resultó ser un ejercicio académico de ciudadanía, de especialistas muy rico Pues pudimos poner sobre la mesa las discusiones que están pendientes sobre la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública Sin embargo, la discusión se centra en las propuestas de ley que existen al momento 4 sobre la seguridad interior Esa fue, digamos, el eje y la intención del foro Muy bien, ¿y estas propuestas en qué caen doctor? Digamos que la parte central, tratando de hacer una síntesis, una relatoria de lo que se habló durante el foro son diferentes aspectos Digamos que las cuatro iniciativas de ley que existen en este momento todas tratan de militarizar la seguridad pública aun cuando se les denomine seguridad interior entonces hubo un acuerdo, hubo un consenso entre todos los participantes de este panel y de los otros en que se trata en primera instancia de una cuestión conceptual que finalmente sería una especie de estrategia para evitar hablar de la militarización de la seguridad pública y entonces hablar sobre la seguridad interior en términos de seguridad nacional pero en realidad se trata de la militarización de la seguridad pública Pues mire, para dejarlo mucho más claro para nuestra audiencia pues el término militarizar suena muy fuerte Sí En concreto, ¿a qué se refieren estas estrategias de militarizar? Claro ¿Incluir el ejército militar en la seguridad pública? ¿Capacitación? Sí, esa fue otra discusión que estuvo presente en este momento La militarización refiere la participación de las fuerzas armadas el ejército, la marina, la fuerza aérea y en tareas que tienen que ver con la seguridad pública La seguridad pública está a cargo de las fuerzas federales que están a su vez a cargo de la prevención, de la investigación y en su momento de la sanción de alguno de los delitos Entonces, la militarización supone la participación de las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden Esa es la parte fundamental Por otro lado, lo que se destaca en el foro de esta participación que ya se ha experimentado desde diciembre de 2006 con el expresidente Felipe Calderón cuando lleva a las calles al ejército con el propósito particular de coadyuvar en contra del crimen organizado, etcétera sin que exista un marco normativo Las afectaciones fueron muchas La sociedad juarense lo sabe bien y por eso también este foro resultó muy significativo porque el hablar de la militarización ahora supone una sociedad civil participativa o más participativa mayor presencia de las organizaciones civiles como fue el caso del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte así mismo estuvo presente la red de los derechos humanos para todos y todas y especialistas en la materia así como académicos Entonces, esta participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública ya es algo que ha sucedido en Juárez y ahora a manera de discusión, prevención y propuestas que también se dieron en el foro es que nos reunimos Perfecto Y bueno, no sé si nos pudiera un poquito ampliar ¿Cómo es que se nace la idea de robustecer pues esta estrategia a nivel nacional, supongo yo? ¿Cuáles son las causantes que de alguna manera pues orillan a que este plan se haga mucho más grueso? Es, coincido con lo que decía uno de los participantes el especialista Ernesto López Portillo se trata antes que una capitulación antes que una participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública se trata de una capitulación de la ciudadanía es decir, estos espacios que no están siendo evaluados en términos de eficacia de las políticas públicas han sido cooptados por la participación de las fuerzas armadas no hay controles no hay controles en estos momentos precisamente para su participación sin embargo creemos en el foro llegamos a la conclusión de que se trata de una estrategia del gobierno no solo para militarizar sino las consecuencias que tendría esa militarización deberíamos se supone tener mayores controles mayores recursos o recursos fiscalizados en términos de la actividad que se da en la en la en la seguridad pública sin embargo se ha dejado de lado ese camino que que es sensible de de perfeccionarse y se ha decidido desarrollar una una ley de seguridad interior con la participación de las fuerzas armadas en espacios públicos que tienen que ver con la seguridad e integridad de la de la sociedad y hacerlo entre en desde los ámbitos militares que si nos referimos en particular a la seguridad nacional se referiría a la estabilidad a la permanencia y a la integridad del estado de manera que aunque en la realidad son dos ámbitos que que se entienden de manera complementaria debe haber una clara diferenciación de las actividades que realizan las fuerzas armadas y y las actividades que realizan las fuerzas federales en materia de seguridad pública mire la siguiente pregunta más o menos para allá iba espero estar bien ubicado esta fuerza militar o esta intención de militarizar la seguridad pública está de algún modo capacitada para atender las necesidades de pues de la sociedad porque obviamente ubicamos pues la fuerza militar en proteger la nación pero en cuanto a la cotidianidad de la seguridad pública de la sociedad misma está realmente capacitados o son es pertinente la participación de ellos no, no es pertinente no es pertinente no solo por la propia institución porque es una institución que todavía goza en amplios sectores de 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 la simpatía de la ciudadanía todavía mantiene mantiene el con con simpatía en términos de la participación por ejemplo en desastres naturales etcétera sin embargo es es sabido y probado y esto y de esto lo han relatado todas las organizaciones de la sociedad civil que existen precisamente por la porque su tarea es otra su ámbito de desempeño es otro existen violaciones graves a los derechos humanos y entre otros pues la desaparición forzada por por nombrar algunos por otro lado tenemos que no sólo se trata de la de la de la de la seguridad interior en términos de participación de las fuerzas armadas sino que también se trata de una sociedad de una sociedad que exige cada vez mecanismos más claros en términos de rendición de cuentas otra cosa de las que se habló en el foro fue precisamente la última parte del diseño del perdón del diseño de las políticas públicas en términos de la evaluación y nos decían los especialistas que no existe no existe en este momento una evaluación clara contundente sobre todo el ejercicio en general de las fuerzas federales y armadas en su participación en tareas con la sociedad civil pero también en contra del crimen organizado ahora lo que viene a realizar puntualmente esta iniciativa de ley de seguridad interior es vincular dos ámbitos que deberían estar claramente separados la parte de la milicia y la parte de la seguridad pública con una concepción de seguridad bastante acotada que no regula específicamente sus participaciones y sin embargo si acota y si prevé la suspensión de ciertas garantías individuales entonces se trata de una especie de alerta de la sociedad civil fundamentalmente pero que es acogida por esta casa de estudios por esta universidad y asimismo por los expertos alertando precisamente sobre las consecuencias que ya se tienen no digamos que no es necesaria que se apruebe la ley porque ya se tienen las consecuencias desde diciembre del 2006 como lo dije hace unos momentos y ahora se trata precisamente no sólo de visibilizar las consecuencias de que una unas fuerzas armadas realicen tareas para las que no están entrenadas pero ahora sobre todo en el contexto que está viviendo el país para para comprenderlo de manera integral en términos de la ley general de víctimas en la recientemente aprobada ley sobre desaparición forzada etcétera tiene un nombre más largo que ahora incluye también la desaparición por particulares y en todo ese contexto es donde se debe comprender el ejercicio en general de la seguridad y en particular de la seguridad nacional y la seguridad pública muy bien y bueno conociendo estos antecedentes conociendo pues la misma historia y visionando pues días donde se pueda percibir la participación militar ¿qué impactos podemos comentar que se pueden sufrir ya dentro de la sociedad? ¿cuáles son esos impactos que surgirían surgirían a raíz de este tipo de acciones? de estas participaciones desgraciadamente son muchas las 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 consecuencias negativas que se tiene para una sociedad cuando se militariza el espacio público Juárez es es parte de estos procesos de violencia estructural y en ese sentido tendemos la fortuna de contar con organizaciones civiles que se han dedicado a visibilizar las afectaciones concretas que ha tenido la participación de fuerzas militares es fundamental fue fundamental y sigue siendo fundamental la participación de las víctimas precisamente ya no sólo en su exigencia de acceso a la justicia a la verdad a la memoria sino también ahora en estas participaciones en estos foros en estos congresos académicos donde ellos también tienen la palabra y nos han hablado muy concreto no sólo tienen la palabra sino que tienen la autoridad semántica para describirnos la serie de torturas la serie de malos tratos de violaciones a derechos humanos de los que han sido objeto tanto ellos los familiares de víctimas como las víctimas directas que son por quienes levantan la voz en busca de justicia entonces las afectaciones son muchas las afectaciones se dan en términos fundamentalmente de violaciones graves a derechos humanos y centradas en particular en desaparición forzada y en torturas eso ya es ya es algo que está constatado y es algo también que se pone sobre la mesa precisamente como un antecedente para no sorprendernos de lo que de lo que supone la legalización de esta ley perdón la aprobación de esta ley doctor y en esta implementación o no implementación ¿qué papel jugaría la sociedad o cuáles son las acciones que debe de tomar o asumir la misma sociedad porque pues estamos hablando de la seguridad de todos nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos de actuar ante este tipo de intenciones de implementación? Es una pregunta muy compleja porque supone varios ámbitos de participación y diferentes niveles también se trata de que exista de que haya una sociedad activa de que exista participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales como es la propia la propia iniciativa de ley que participen en que participemos en la confección de las políticas públicas que tengan que ver con la seguridad se trata también de no olvidar que ya tenemos estos antecedentes trágicos violentos que experimentó mucha de la población de Ciudad Juárez y que no se ha cerrado ese capítulo se habló en el foro que todavía existen no todavía permanece la exigencia de justicia y no hay acceso a la justicia permanece la exigencia de los padres y las madres a las fiscalías para la búsqueda de sus hijos de sus hijas de sus familiares para que exista el reconocimiento de la personalidad jurídica para que exista acceso a la verdad y sin embargo no tenemos respuesta de las autoridades de tal manera que algo que se puede hacer uno es visibilizar el fenómeno dos empezar a discutir cuáles son las posibilidades sí semánticas qué significa seguridad cuáles son los ámbitos por qué nos convendría mejor hablar de seguridad ciudadana sin excluir a las otras pero privilegiar el ámbito de la seguridad ciudadana antes que la nacional que tiene que ver con cuestiones del Estado o con la permanencia e integridad eso por un lado por otro lado exigir cuentas exigir cuentas a las instituciones una de las de las partes más olvidadas y menos estudiadas es la evaluación de las políticas públicas las políticas públicas son una parte opaca obscura del ejercicio de las instituciones que debería tener una observación como ya se está dando incipientemente desde los observatorios ciudadanos en cuanto a sus actividades y sobre todo a los recursos que se destinan a estas y por otro lado me parece fundamental que existan acuerdos entre los diversos actores no solo de la sociedad sino también parte de la sociedad pero en términos de la academia y también porque no de las instituciones públicas que tendrían deberían de tener ciertos mecanismos donde exista la concreta participación de la ciudadanía un ejemplo muy claro de esto es que en las iniciativas de ley que se han presentado en las cuatro iniciativas que hay sobre la mesa se contempla la participación como invitado del ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin embargo aunque se contempla en la legislación esto no se entiende concretamente en cuáles serían las tareas fundamentales y las atribuciones fundamentales que tendría la participación importantísima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces hay líneas trazadas ya el trabajo de las organizaciones civiles ha sido fundamental existe también en ciertos funcionarios cierta sensibilidad para atender el fenómeno en general sin embargo bueno esto es un proceso largo todavía claro y doctor no sé si se cuente con el conocimiento en cuanto a la postura misma del ejército estamos hablando mucho de su participación pero podemos conocer o se puede hablar poquito en cuanto a la misma postura de estas fuerzas militares qué es lo que ellos pues comentan qué les parece este tipo de estrategias sí tenemos tenemos mucha información muchos informes donde se habla precisamente y no es nuevo desde hace desde hace años tenemos 10 años con esta guerra contra el mal llamada guerra contra el narcotráfico y hay reportes que nos hablan sobre sobre el desgaste que existe en las fuerzas armadas en general por precisamente por una serie de circunstancias que también contravienen el trabajo la labor de ellos mismos al estar localizados en lugares donde no están preparados para desarrollar sus tareas entonces eso también tiene por ejemplo entre otras consecuencias la deserción de las fuerzas armadas pero existen existen otros indicadores también que son preocupantes porque además de estos informes que tenemos el el propio ejército en voz digamos del general cienfuegos ha dicho que no están preparados para realizar tareas de seguridad pública de tal manera que hay una aceptación pública explícita de las propias fuerzas armadas en cuanto a las tareas que les han sido encomendadas y en cuanto a las afectaciones en términos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de estado como la desaparición forzada han sufrido sin embargo no hay que considerar que porque exista la 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 de forma expresa la petición de no realizar estas tareas esto quiere decir que automáticamente tendremos una seguridad ciudadana mejor porque finalmente la seguridad interior quiero insistir trata trata de no hablar de seguridad pública trata de hablar de seguridad nacional pero en realidad se trata de la militarización de la seguridad pública entonces si tenemos si tenemos por supuesto datos información que nos hablan del desgaste de las fuerzas armadas nos hablan del propio reconocimiento de que no existe posibilidad de que ellos lleven a cabo esas tareas pero la respuesta de nuestras autoridades en términos de legislativo de senadores y diputados me parece que no es la apropiada al privilegiar la militarización al ya saber contundentemente cuáles son las afectaciones fundamentalmente a la sociedad civil y no así al crimen organizado como se ha mostrado durante 10 años perfecto doctor mire pues quiero dejarle el micrófono por si tiene algo que agregar en cuanto al tema o también para que nos comente pues ahora que sigue que en qué posición estamos que debemos de esperar o en qué síntomas debemos de fijarnos para poder estar al tanto de este importante tema doctor me parece que la que la información es fundamental estar informado sobre los procesos legislativos es fundamental trabajar en colectivo aunque es complejo es posible trabajar en colectivo en términos de los académicos de la de la de la de los universitarios de los investigadores de las organizaciones de la sociedad civil de las autoridades etcétera para que siga la discusión porque me parece que hay mucho hay muchos supuestos sobre el tema y habría que llegar a acuerdos uno fundamental sería cambiar la concepción de la seguridad insisto no sólo enfatizar la seguridad ciudadana sino enfatizar que no se trata ya de una seguridad en términos del propio poder sino una seguridad como derecho la apropiación de estos conceptos aunque solamente es una condición necesaria para seguir en la discusión debería estar presente esa condición como ese consenso para construir entonces caminos y alternativas en el propio foro también se hablaron sobre estas alternativas se llegó a algunos acuerdos que en su momento con gusto les haremos saber y eso supone una participación mucho más activa de la sociedad civil organizada asimismo de la academia y de los especialistas y es un buen inicio a mí me parece para empezar a tener incidencia y transformar de alguna manera o detener si es el caso estas iniciativas que intentan pues no solo militarizar la seguridad pública sino también como han dicho algunos especialistas y coincido con ellos pues utilizar precisamente estas leyes para detener ciertos malestares protestas o movimientos sociales que podrían ser contemplados precisamente como ciertas afectaciones dicen ellos antropogénicas en términos de la seguridad interior y entonces detonar el decreto o la declaratoria de afectación a la seguridad interior y entonces militarizar nuestros espacios públicos perfecto doctor pues quiero agradecerle que nos haya compartido de estas ideas con tanta claridad y puntuales pues repito de temas muy importantes para nuestro país doctor gracias les agradezco muchísimo la oportunidad para comentar estas ideas en realidad lo platico en tratando de hacer una compilación de lo que se dijo en el foro espero haber sido cercano a las palabras de mis compañeros pero esa es la intención que se difunda lo que se está platicando en esta universidad en la sociedad civil y en las organizaciones de la sociedad civil perfecto doctor estaremos al tanto de todo esto y cuente con este espacio para dar a conocer información relevante en cuanto a estos temas les agradezco muchísimo el doctor Alejandro Ernesto Vázquez Martínez profesor investigador del departamento o programa de seguridad y políticas públicas de nuestro departamento de ciencias jurídicas de la UACJ amigos le quiero recordar puntos de contacto digital televisión arroba UACJ.mx redes sociales en facebook y youtube nos encuentran como UACJ TV oficial mi nombre es Abraham Flores hasta la próxima y la próxima